Investigadores de varias universidades están estudiando el impacto del coronavirus en las mascotas y han descubierto el primer caso en España de un perro infectado con la variante británica. Sabíamos que los humanos podemos contagiarles y este estudio señala que hay poco riesgo de que los animales domésticos puedan contagiarnos. Un caniche gigante de 14 años, muy parecido al que ven en pantalla y asintomático, es el primer caso confirmado en España de perro positivo en COVID por la variante británica especialmente contagiosa. Que los perros se puedan contagiar es algo que me preocupa bastante. Lo que no sé si luego se llegará a contagiar a las personas desde un perro. Y ahí está la clave, pero respiren porque incluso con las variantes más agresivas, hoy por hoy el riesgo de transmisión de mascotas a humanos es muy bajo. Nuestro equipo lo que ha comprobado es que ni siquiera infecta a otra mascota que necesita menos cantidad de virus para infectarse que una persona. Con lo cual extrapolamos que realmente mucho más difícil será que lo haga en un humano. Así lo concluye un estudio del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria que descarta que los animales domésticos sean foco de contagio. Aún así, en Rusia han comenzado a inmunizar animales de compañía con su vacuna Carnivac. ¿Es esta una posibilidad en España? La vacuna la tenemos ahí preparada por si algún día hace falta. Lo que tenemos hoy realmente no vemos que sea un problema ni de sanidad animal ni de salud pública. Es decir, de momento no hay razón para no seguir disfrutando de paseos, juegos y deporte en compañía de nuestros mejores amigos.